A que sea el tiempo quien te dé las horas Que te devuelva lo que te ha cosido Nunca más será un vacino, será fuego, un corazón encendido Te volverá a domar, se llevará, leo la quieta y sin sentío Volverá a ver lo que siempre ha estado aquí Esperando un nuevo sol que le tiene lo adentro ¡Gracias! 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 Y el tiempo Y el tiempo nos devolverá Y el tiempo ya no te fuimos Y ahora te he hecho camino Tal vez habrá que nunca tuviste sola Cuando quieras naufragar Y en un desierto perdido ¡Desabráchate!